Bien, saludos con todos. Les habla César Andrade Martínez. Yo soy docente investigador de la Universidad Politécnica Salesiana en la sede Guayaquil, Ecuador. Hoy tengo el gusto de compartir a vosotros mi trabajo de investigación en el Congreso Hermes. Para tal efecto voy inmediatamente a compartir con ustedes mis diapositivas. Bien, el tema de mi ponencia es la educomunicación y buenas prácticas de redes sociales para reducir la brecha digital en internet. Introducción. En la actual sociedad de la información y del conocimiento, las estrategias educomunicativas y la aplicación de la gestión para la alfabetización mediática con buenas prácticas de uso, aumentan innovadores procesos de comunicación entre seguidores y usuarios de internet, generando interacción social, de diálogo, produciendo contenidos e información, compartiendo experiencias de vida, provocando más interrelaciones, pero además educando, formando e impartiendo conocimientos en el ámbito académico-científico y laboral profesional. Construidas en verdaderas herramientas digitales de comunicación, las redes sociales siguen fortaleciéndose e incrementan el número de internautas en todo el mundo. El crecimiento ocurre gracias a la inteligencia artificial, a la big data y analítica, al blockchain, al fintech, a la tecnología cognitiva, el chat GPT, el desarrollo de aplicaciones o casos de internet de las cosas, y a la multimedialidad en la que funcionan y se presentan por diferentes plataformas digitales. Las principales redes sociales a nivel global suman nuevas audiencias líquidas entre los internautas, seguidores y usuarios de internet, quienes producen y comparten contenidos educativos y formativos. La trascendencia y masificación que experimentan estas redes sociales durante los últimos 30 años trajo consigo novedosas formas y procesos de interacciones que caracterizan su funcionamiento y permiten la aplicación de buenas prácticas de usabilidad, especialmente estudiantes, docentes, coache, creativos, investigadores y profesionales que las emplean en su quehacer diario. La metodología de la investigación en el estudio aplicó el enfoque mixto con método inductivo, deductivo, reflexivo de explicación, de profundidad de la data seleccionada sobre el tema de las principales bases de datos y revistas indexadas como Scopus, Web of Science, Springer Link, libros, textos, tesis y demás fuentes primarias y secundarias. Esto, por supuesto, permitió conocer, comparar y contraponer conceptualizaciones para el correcto uso de las redes sociales. Se realizó un análisis de contenidos, categorías, características y funciones de las principales redes sociales con el objetivo de identificar los sitios web por donde más se difunden contenidos educativos para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas utilizadas para el análisis de funciones de las redes sociales exploradas fueron la observación participante y la entrevista. Además, se realizó una encuesta online a través de Google Forms a 250 usuarios activos de plataformas digitales quienes participaron rellenando el cuestionario de 22 ítems para la recolección de datos que evidencian la importancia de las redes sociales como medios alternativos para enseñar. Los resultados. Las redes sociales cuentan con sus propias particularidades que las convierten inigualables, aunque la mayoría mantienen similares propósitos e intereses que proporcionan a sus usuarios. Según el INESDI, actualmente las 25 redes sociales más utilizadas son WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, LinkedIn, Pinterest, Skype, TikTok, Twitch, Snapchat, Clubhouse, Tinder, Tinder, Kuzon, Reddit, Telegram, Tumblr, Spotify, Badoo, Taget, WeChat, Bacontak, Dailymotion y Havoc. Pero para facilitar su identificación se ha dividido a las redes sociales en dos grupos, horizontales y verticales. Las verticales funcionan con base a una temática o a un contenido general para todos sus usuarios. Se utiliza para producir, elaborar, generar, compartir y difundir contenidos digitales. Mientras que las redes sociales horizontales, llamadas también generalistas, son redes para contactos profesionales de amarre o idilio y para micro-blogging, utilizadas por toda clase de usuarios que generan y comparten diversos tipos de contenidos sin la necesidad de tratar temas específicos. Los resultados. De la encuesta online realizada a 250 usuarios de redes sociales quienes participaron rellenando el cuestionario de 22 ítems, se consultó la frecuencia con que los encuestados se conectan a las redes sociales y la respuesta del 47% fue en cualquier momento, seguido del 18,8% todo el tiempo, el 13,7% durante la noche, un 6% durante la mañana y al mediodía, el 5,8% durante las tardes, lo que evidencia, por supuesto, que las redes sociales se las observan siempre. Para el 57,3% de los encuestados, las redes sociales que actualmente más se utilizan es WhatsApp. En segundo lugar, está Facebook con el 12,8%, TikTok e Instagram con el 10,3% y 9,4% respectivamente. 6,7% para YouTube, 1,9% para Twitter y 1% para Pinterest y Spotify, tal como observamos en esta imagen. Mientras que las redes sociales utilizadas para recibir noticias, en primer lugar se ubica Instagram con el 26%, seguida de Twitter con un 25%, Facebook con el 24%, TikTok con el 10%, YouTube con el 7%, WhatsApp con el 3,8% y el restante 2,8% para otras redes sociales. Para entretenerse con videojuegos, películas y series de televisión, sexo, deportes, el 42,3% seleccionó YouTube en primer lugar. TikTok en segundo lugar con el 21,2%, seguido de Facebook con el 14%, mientras que el 5,8%. 2,9% para Twitch y Telegram, 1,9% para Twitter y WhatsApp, 1% para Pinterest y Spotify y el restante 3,8% para otras redes sociales. ¿Cuál es la red social por donde más contenido educativos y formativos de investigación usted ha podido observar? Fue la pregunta 14% que se planteó en la encuesta online y el 23,9% ubicó en primer lugar a YouTube, seguido de WhatsApp con el 21,4%, el tercer lugar para Facebook con el 20,5%, cuarto lugar para TikTok con el 17,1% y en menor medida redes como Twitter, Telegram, WeChat, entre otras. La prioridad número uno de los encuestados para utilizar redes sociales es por estudios, adquirir nuevos conocimientos y realizar investigación, alcanzando el 40,2%, seguido de un 35% que en cambio escogió por entretenimiento, diversión, música, películas y deportes. El 12% utiliza las redes sociales por motivos de trabajo, negocios, emprendimientos, ventas y compras online y el resto de los usuarios la emplean para conversar con familiares y amigos, apoyar causas sociales, políticas y religiosas, entre otras prioridades. A pesar de que el 100% de los encuestados ha recibido información con contenidos educativos por redes sociales, el 83,7% después de leer decidieron compartir esos contenidos con sus contactos, situación que por desinterés no lo hicieron el restante 16,3%. Además que el 65,4% consideran muy importante y el 32,7% importante que los centros educativos utilizan en las redes sociales para reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La última pregunta del cuestionario consultó a los encuestados para que expliquen qué tipo de contenidos educativos y formativos recibió en redes sociales y que les hayan servido en su vida estudiantil, personal o profesional. De manera general, los encuestados coinciden en lo beneficioso de recibir y compartir información que sirve para enseñar, para formar y aprender nuevos conocimientos tanto en el ámbito escolar, profesional y de la vida cotidiana. Discusión. Los resultados evidencian que entre las redes sociales con mayor tráfico de contenido educativo está YouTube, en primer lugar seguido de WhatsApp, en segundo lugar Facebook, en tercer lugar y TikTok en cuarto puesto. En el contexto educativo, permiten el intercambio de ideas y conocimientos, la creación de chat privados o grupales, el envío de trabajos y compartir enlaces. También admite realizar debates en línea guiados por docentes quienes pueden crear sus propios cursos para desarrollar foros y debate, libros de calificaciones, cuestionarios y evaluaciones online. En conclusión, teniendo las redes sociales diferentes características propias que la identifican como únicas, a pesar de existir similitud entre unas y otras, todas son consideradas herramientas educomunicativas que sirven para enseñar y muy útiles para aprender. Sin embargo, la naturaleza de dichas plataformas web tienen segmentaciones de servicios y frecuencias de horarios variados para su uso. La navegación en internet no tiene horarios específicos, por lo que el tráfico es constante y fluido. Discusión. Conclusión. Las redes sociales se fortalecen cada vez más junto a las tecnologías de la información y el conocimiento, convirtiéndose en verdaderos instrumentos educativos en beneficio de la humanidad. Por ejemplo, la creación de blogs, donde los estudiantes comparten información sobre las materias o las carreras, por donde se puede compartir artículos que posteriormente se difunden en redes sociales. Es uno de los beneficios para intercambiar opiniones, resolver dudas, consultar apuntes, enviar videos didácticos y recibir notificaciones entre usuarios de las comunidades online, sean estas educativas, investigativas y profesionales. He aplicado una amplia referencia bibliográfica que comparto con cada uno de vosotros y que, por supuesto, evidencia el trabajo citado en esta investigación. Agradezco a todos por vuestra atención y comparto esta imagen de la perla del Pacífico, como se la conoce, a mi querida ciudad Guayaquil, en Ecuador. Mi nombre es César Andrade Martínez, docente investigador de la Universidad Politécnica Salesiana, con sede en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias por su atención y a las órdenes.